¿Qué pasa, Patricia? Si quieres, vienes aquí, ¿no? Para que yo te dé lo que tu mujercita no te puede dar. No digas tonterías o me voy, Patricia, ya. ¿Tonterías? Alejandro, te estoy contando algo que para mí es importante, que quiero compartir contigo, y tú lo único que quieres es irnos a la cama. Cuídate, nos vemos. Alejandro, ya espera. Ay, es que estos hijos, de veras. Ya no pienses en eso, Lupita. Mira, al fin y al cabo ellos se van a arreglar, son hermanos. Vas a ver qué te vas a arreglar. Ay, mi amor, eres tan buena, Eugenia. No, nada de eso. Lo que pasa es que tú, pues tú eres como una madre para mí. Me cuidaste desde chiquita. Pues sí, mi amor. ¿Sí? Hola, jefecita. Hola, mi hijito. ¿Se te ofrece algo? Bueno, no, mi amor, que se me va a ofrecerse aquí esta Eugenia, consintiéndome. Me voy a quedar a dormir con ella, así que no te pongamos. ¿Ah, sí? Sí. Qué bueno. Que pasen una linda noche. Igualmente, mi amor. Cuídense. Cuídense. Igual. Te quiero. Sí. Sí me puedo quedar a dormir aquí, ¿verdad? Oye, mi hijita, pero ¿qué va a decir Alejandro? Por favor. Ay, mi amor, retos lindos. Tenga cero, señorita. Gracias, Felipa. ¿Quiere azúcar o miel? No, así está bien. Así lo tomo, gracias. No, así está bien. Disculpe, ¿busque a alguien? ¿Te gustaron los regalitos, mi alma? Precisamente para que no pase eso, te voy a dar unas hojas. Ahí me van a escribir todo lo que tengan malos trailers, ¿ok? Voy a decirle a los chavos, por favor. Alejandro. ¿Qué huel, hermano? ¿Cómo estás? Bien, Juan. ¿Qué pasó? Creo que tenemos que platicar, ¿no? Lo que pasó ayer no puede volver a pasar. Por supuesto que no. Y la verdad no le veo el caso a discutir por qué empezó todo. No, lo único que me queda claro es que lo importante es que mi mamá no sufra y que esté bien. Ahí me quedó claro. ¿Te quedó claro a ti? Por supuesto. De hecho, bueno, por eso he pensado mucho lo que me dijiste y no creo que sea tan buena idea que estés aquí. La verdad, no quiero que trabajes aquí, Juan Manuel. ¿Sabes que yo también estuve pensando mucho en todo esto? Y también decidí algo. Que ya no estaba esperando una respuesta tuya. ¿Por qué sí? Voy a trabajar aquí. ¿Te guste o no? Entonces no sé qué carajos hago aquí. Tú dime. ¿Para qué me dice todo el mundo el director? No lo soy. Ni siquiera puedo decidir quién trabaja aquí aquí. No, es una farsa, Juan Manuel. Por favor. Por favor, Alejandro. Un poquito de sentido común, ¿quieres? Yo hice todo esto. Yo lo inventé. Yo lo fundé. Con mis propias manos. Creo que no soy cualquier persona, ¿no? Creo que tengo todo el derecho de trabajar en el lugar que yo creé. Entonces, ¿para qué el showcito con los trabajadores, Juan Manuel? Solamente era para darte tu lugar. Nada más. Entonces, ¿y ahora no? Mira, Alejandro. Lo hice por referencia. Por darte tu lugar. Pero si no lo quieres entender, me tienes sin cuidado. Voy a trabajar aquí, te gusta o no. Y no hay discusión. Con permiso. Están hermosos. Señor Real. Son de pura sangre igualitos que yo. La llaguita está un poquito desmejorada porque, pues, acaba de tener al potrillo. Por cierto, mi alma, no me tienes tan contento, ¿eh? Me corriste de tu casa sin saber qué estaba pasando. Cruz. Están preciosos. Mulequita. Tú te mereces esto y muchas cosas más. ¿Qué? ¿No te gustaría estrenarla? Sí. Eres una belleza. Te lo han dicho. ¿Y yo qué? ¿Tú qué de qué? Pues, ¿cómo que qué de qué? Pues, que a mí, a mí ya me estrenaste y, pues, me quedé picado. Me gustaría probarlo de nuevo. ¿Cómo la ves? No puedo quedar aquí. ¿Sabes que sí, Cruz? Ya le hicimos, mija. Ya le hicimos. Huerta. Ya le hicimos. No puedo estar. No puedo estar. Gracias.